En medio de un procedimiento de registro y control a personas en Buga, un policía resultó herido con arma de fuego. Las autoridades capturaron el presunto agresor, quien fue puesto ante la justicia para que responda por el delito de agresión a servidor público. Tal como se aprecia en este video grabado por un ciudadano desde el interior de su residencia en el barrio La Revolución en Buga, se observa como la policía de esa ciudad reduce a dos personas que son requeridas para un registro de antecedentes y uno de ellos se opone al procedimiento. Al parecer los uniformados realizaban los controles cotidianos de seguridad en ese sector, pero uno de ellos escribió un arma de fuego en contra de uno de los uniformados, resultando herido. De acuerdo con el reporte de la policía del primer distrito con sede en Buga, el uniformado resultó herido en medio del forcejeo con el ciudadano, siendo impactado con arma de fuego a la altura del hombro. Por este hecho fue capturada una persona quien disparó en contra del policía y fue dejado ante las autoridades competentes, mientras que el uniformado recibe atención médico oportuna en un centro asistencial de la ciudad, señora. El momento en que la patrulla del cuadrante realizaba actividades de prevención y control notan a esta persona en actitud sospechosa, el cual inmediatamente observa a los uniformados y emprende la huida. En medio de la persecución agrede a los policías con arma de fuego, siendo necesario hacer uso del arma de dotación oficial, impactándolo en una oportunidad para lograrlo reducir en medio del forcejeo. De esta manera es capturado por el delito de violencia contra servidor público, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego y municiones. ¡Suscríbete al canal!